Alrededor de mil productores expondrán sus productos entre frutas y verduras el domingo 6 de febrero, misma que será comercializada con venta directa al consumidor en la zona de Rosaspampa. El representante extendió la invitación a toda la población alteña y paseña para que puedan ser partícipes de esta feria. Estamos aquí exponiendo lo que es frutas y verduras para que nos vengan a comprar los vecinos de la ciudad del Alto y de la ciudad de La Ollada, también de las provincias. También queremos invitar que tenemos otras ferias de los días martes y viernes en el sector de Villa Dolores, en la calle 8 y 9, Francisco Carvajal y Denechu Moscoso. Todos los días y viernes llevamos las ferias del productor al consumidor.